¿Qué tal? No esperaba volver a verte como está Al tiempo se le olvidó pasar por ti Estás tan guapa como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejes de quererte Vivir con tus recuerdos no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te echa en falta Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Tengo un millón de cartas que nadie leyó El corazón lleno de parchi curando tu huella La pasión flamenca no la puede comprender Quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco Esto es tu radio Lacho Flamenco La pasión flamenca no la puede comprender Cuatro